Es hora, es hora de moverse. Ya no me puedo quedar aquí. Es momento de andar. Duele, pero no hay otra forma. Hay que avanzar y levantarse de esta silla para seguir adelante. Pondré todo y mi esperanza en esto para poder encontrarlo. Es hora de irse. Ver última vez el cielo. Al camino largo se le encuentran cosas buenas. Al camino corto, corto nos queda. Me llevaré todo lo que tengo, lo último, para que esto funcione y se vea realidad. No importa lo que cueste, no importa lo que tarde, pero sé que lo encontraré. Nuestros últimos recursos van con nosotros. Ya es pasado. Hay que buscar un nuevo camino, un nuevo comienzo. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Me esperan en el barco todos mis buenos caballeros, que los pondré uno a uno a prueba para encontrarte. Eres tú quien es la gloria de todo esto, por la cual me he levantado ya con mis últimas esperanzas. Será difícil, pero confío que llegarás terminado todo esto. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.